Se van a volver a sortear remanentes de lotes que han quedado vacantes por distintas circunstancias, ya sea por incumplimiento de los requisitos o por alguna incompatibilidad sobreviniente o detectada que le ha impedido proseguir con el proceso de adjudicación. Y va a haber el día 7 de junio el sorteo de 16 lotes para la ciudad de Marcos Juárez, el barrio San José. También dentro del departamento de Marcos Juárez hay 2 lotes para la localidad de Cruz Alta, 4 lotes para en Riville y 2 lotes, perdón, 10 lotes en Cruz Alta y 2 lotes en la ciudad de Marcos Juárez, de Corral de Bustos, perdón. Bien, los requisitos básicos son los mismos, la gente ya los conoce, pero es importante que se cumplan estos requisitos, si no pasa lo mismo, no se pueden impugnar debido a que no cumplen con esa base. Exactamente, ahora se tienen que inscribir vía la página web de la provincia, creo que es lotengo.gov.ar, ahí se pueden inscribir. Pasa que después va a un proceso de verificación de la documentación, se le va a plantear que no pueden tener otra vivienda, ninguno del grupo familiar, un ingreso mínimo acreditable que en su momento era de 10.000 pesos del grupo familiar y ahora no sé si se ha actualizado, pero ese era el ingreso que se había en su momento pedido, y que tenga domicilio en la misma localidad de donde se hace el sorteo. Así que bueno, van a participar no solamente los que se inscriban, ahora se ha abierto un proceso de posibilidad de inscribirse hasta el día lunes 4 de junio, y van a poder participar también las familias que no han salido sorteados en los anteriores sorteos, van a volver a poder ser tenidas en cuenta en el sorteo, que va a ser el día, como decíamos, 7 de junio. Bueno, es una posibilidad linda, hay familias que han luchado toda la vida para tener un terreno, una base donde edificar, y es una linda posibilidad. Sí, por supuesto, sabemos muy bien que para la llegada a tener una casa es un desafío muy grande, pero el primer paso es tener la tierra, y en la ciudad de Marcos Juárez, como en todas las localidades, es un paso complicado, muchas veces no hay financiaciones para este tipo de compra, y la verdad que estamos hablando de un lote tan lindo como lo que se está viendo que está quedando el barrio San José, que se habla de 184.000 pesos, el precio final aproximadamente, con una entrega de 40.000 pesos y cuotas de 1.500 pesos aproximadamente, realmente está subsidiado, por supuesto, el programa y por la provincia, y realmente es una posibilidad que la familia realmente les dé una gran ayuda para dar este primer gran paso que es tener la tierra.